Los fundamentos para la vida interior, hay un fundamento, hay un camino, si hay, hay una forma, hay, porque si usted trabaja más de ustedes, usted va a tener mucho más éxito. Y primer consejo que quiero hablar de ustedes, que usted tiene que trabajar mucho de ustedes, cambiar primeramente la parte interior, la parte interna, después va a cambiar la parte externa, de fuera. Primeramente usted tiene que ser una persona mejor, mejor hombre, mejor mujer, mejor líder, mejor, tú mejor. Yo siempre estoy acá para ser mejor, y cada uno de nosotros tenemos que estar con el mismo objetivo de ser mejor, mejor que ayer. Siempre mejor que ayer, si nosotros somos mejor que ayer todo el día, vamos a tener mucho más éxito. Bueno, y vamos a hablar de los fundamentos principales, y vamos a dejar un momento para poder ustedes también pedir un consejo, hablar de alguna duda, porque acá es un entrenamiento en mentoría, es una mentoría también, ¿por qué mentoría? Para ustedes saber cómo, cómo usted va a lograr un éxito también, un imperial, porque la mentoría es más profunda, son consejos más profundos, más correctos para usted no perder tiempo, porque la parte importante para usted no perder tiempo, es enfocarse, se enganchar y hacer para poder llegar. Bueno, y vamos a hablar acá de los fundamentos, primeramente acá, hay gente acá que no me conoce, que no me conoce todavía, ustedes, para mí, me gustan, bienvenidas, todos volvemos por mayo, dos peleados, ustedes en compañía HB, y vamos a hablar acá de los diez fundamentos para llegar a un peleado. Diez fundamentos, es un entrenamiento acá, que yo no creí, no creí, no creí, para poder cambiar la jota, el camino, hay un camino ya listo, que es probado, que funciona. Primero, primero, primero fundamento, más importante, tener un sueño grande, aparte, más importante para las personas que tienen que tener un sueño grande, un sueño grande, porque el sueño es motivo, es motivo para seguir, para no parar, por nada. Si hay un sueño grande, hay motivo para seguir, con matrimonio, si hay niños, hay motivo para seguir, si hay amor, hay motivo para seguir. Entonces, tenemos que tener muy claro, que los sueños es motivo para seguir, para seguir, para seguir, los sueños. Y tú, tú tienes que salir de hoy acá, con tu sueño muy claro, muy claro, y tenés un sueño muy grande. Primero, primero, lo segundo, es creer. Creer, ¿qué quiere creer? Creer, creer, usar la fe, porque mucha gente no sabe qué hacer, no sabe cómo yo tengo fe, cómo yo voy a usar fe, cómo yo voy a tener fe, no sabes. Pero después, usted va a aprender cómo sabe, ¿qué es fe? Porque mucha gente no sabe, mucha gente pide a Dios fe, dame fe, 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 pero no sabe qué es fe. Fe, acríelo, acríelo, lo que usted está mirando. Si usted tiene un sueño de negar a llamarle, por ejemplo, de negar a llamarle, de negar a llamarle, está inclusive así, por ejemplo, de negar a llamarle, usted tiene que creer, esto es fe. Si usted no cree, usted no tiene que creer, usted no tiene que creer, entonces, ¿qué es fe? Fé es creer, que es posible, entonces, cuando usted no tiene duda, no tiene que creer, entonces, cuando tiene miedo, no tiene que creer. Entonces, tiene que usar la fe muy clara, ¿qué es fe? Es creer, es creerlo, lo que usted está mirando, lo que usted no está mirando. Por ejemplo, yo, ven, vamos acá, acá vamos a tener los rostros imperiales, usted tiene que creer, usted no está mirando, usted tiene que imaginar, imaginar, usar la imaginación, imaginación. Porque el mayor poder de las cosas que se hacen es por la imaginación. Mucha gente no se imagina, no cree, porque no tiene fe, cuando no cree, tiene fe. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, ¿o qué es fe? No tiene duda, usted no puede tener una duda, que usted no va a ser impeñable. Usted no puede tener una duda, tiene que tener la certeza que usted es impeñable. Solo que es una cuestión de tiempo y de trabajo. Entonces, lo segundo fundamento más importante, lo segundo, es creerlo. Creerlo. Usar la fe, porque Dios nos regaló, para nosotros, mayor poder que para usar la fe. Solo que mucha gente no usa, porque no sabe cómo usar, cómo usar, cómo usar, cómo usar. Como ustedes tienen confianza, tienen creencia, creer, está usando la fe. Entonces, en todo momento, nosotros tenemos que estar, 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 una, una seguridad, nuestra puerta, nuestra vida. Porque viene pensamiento malo, pensamiento negativo, pensamiento que usted no va a lograr, pensamiento que está difícil, pensamiento que no va a tener éxito. Pero, usted tiene que decir, no, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, no puede tener duda. Entonces, el segundo fundamento es usar la fe. Usar la fe, es creer que usted puede ser impeñable. Bueno, el tercer fundamento, promoción de productos. Promover productos, promover productos, promover productos es a usted consumir los productos. Que mucha gente va a encontrar productos, brevemente, mirando su resultado. Si usted dice que hay buenos productos para bajar el peso, la persona dirá. ¿Y usted? ¿Por qué no lo sabe? ¿Eh? Entonces, usted tiene que ser la, 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 la imagen de un producto. Por ejemplo, yo, yo tome, yo tome la audición de bajar el peso. Después que fue el médico, el médico me habló, usted tiene que bajar el peso, usted va a morir. Para dejar tu, tu esposa muy rica. ¿Cómo? Rica, fratura y nueva. Joven. Joven. Yo le digo, oh, oh, oh. Joven, entonces, Joven, yo tuve que tomar la audición, momento de bajar el peso. Y Joven, en ocho meses, bajé más de 15 kilos, 15 kilos. ¿Cómo es todo? Bien. Muy mejor. Hoy, la persona me pregunta, ¿cómo está, Flaquito? ¿Cómo está? ¿Más pegado? ¿Qué pasa? Joven, yo vendo el producto. Joven, yo vendo mucho, porque la gente está mirando que funciona el producto. Cuando mira que funciona el producto, se vende mucho más. Se vende mucho más. Y la mayor parte de las personas va a tener éxito acá, resultado con las ventas. Lo primero hoy es trabajar, tener conocimiento. Después, lo segundo hoy, va a tener el resultado con el negocio. Usted tiene dos presentes acá. Con el producto, el resultado ahora. Y con el negocio, va a tener los segundos años, tus objetivos, tus sueños. Y mucha gente enfoca solamente en meter gente, meter gente, meter gente. Y no un solo producto, no vende producto, no tiene resultado. Y ahí va a decir, no, ¿por qué no es para mí? Porque yo no tuve eso, ¿por qué? Porque me dijiste que primeramente usted tiene que aprender para después tener el resultado. Tener. Por ejemplo, una mujer embarazada, una mujer embarazada, y ella vivió nueve meses para cuidarse, para poder subir, así subir. No puede ser, una mujer con cinco meses, si no, quiero ir con cinco meses, quiero ir adelante, quiero adelantar. Entonces, no puede adelantar los resultados. Los resultados van a venir, con trabajo, con enfoque. Bueno, entonces acá está, muy, muy, muy importante, usted promover, los terceros momentos. Con cuarto, seis señales. Seis señales es para mí el camino de éxito. Mucha gente tiene mucho potencial, más que hacer de su forma. Muchas veces, pierde el tiempo, pierde el tiempo, y después habla así, no, ¿por qué no quiero más? Porque nosotros hablamos, tiene que hacer caseras, tiene que poner gente en la conferencia, tiene que hacer caseras, poner gente en la conferencia, tiene que gritar, tiene que estar en los proveedentos, tiene que estar en la convención, oye, así, no, ¿por qué no tengo par? ¿por qué no tengo puerto de ir? ¿Es muy viejo? Habla solamente de excusas. Entonces, entonces, tenemos que tener claro, que hay camino, hay un modelo, usted tiene que estar en las caseras, en los días, invitando personas, consumiendo el producto, las conferencias semanales, y los eventos mensuales. Los eventos mensuales, es muy simples, muy sencillos, solamente tiene que hacer, bueno, lo quito, entiendo a los dos, mucha gente, mucha gente enfoca a los dos y para de hacer negocio. No es negocio, no es negocio, no es negocio, a más de 50 años, es la misma forma, mostrar plan, mostrar plan, hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, después, el seguimiento, seguimiento. Porque la persona no es negocio, porque no es negocio, porque no es negocio, usted tiene que poner a ella más una conferencia, más una cadera, más una exposición, para poder ella tener más seguridad. Entonces, lo quinto, usted tiene que entender muy claro, que los dos va a escuchar, es como una melodía, usted va a escuchar así, No, 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 no para mí también, porque mucha gente quería ver mi resultado más de nuestros amigos, familiares pregunten cómo está el negocio, cómo está el negocio, cómo está el negocio usted siempre te dice, está buenísimo, buenísimo, yo estoy mirando para poder cambiar mi vida, yo estoy en camino para cambiar mi vida, y usted qué está haciendo para cambiar su vida, qué está haciendo nada entonces, tiene que moverse, tiene que moverse, venga hacer negocio conmigo, porque si no, usted va a perder tiempo va a pasar 10, 10 años, 50 años, usted va a decirme, por qué no no hizo negocio, por qué no hizo, por qué entonces, lo quinto, lo sexto lo sexto, Estado de Londres, mi amigo hasta acá, prepara a la persona, porque mucha persona empieza negocio, empieza negocio, que hace Estado que hace contar personas, que tal, que ha demostrado plan, que hace se encierre, que pone el sistema de la gente, mas no tiene una preparación mental, mucha gente perde por su mente perde su mente, pero los globos o no aceptan, o no aceptan, o no cogejan, porque hace, por perder tiempo entonces, nosotros tenemos que preparar a la gente siempre, primeramente, los cinco primeros suena y emprende, creer, promover productos que se enseñan, y que vean los dos ahí, acá empieza, el trabajo hasta acá, es la preparación como usted va a hacer el gimnasio, primeramente la gente, lo tuvo chiche, pero cómo habla entrenador, entrenador, va a hablar usted tiene que hacer la estiramiento, y también la escalera escalera, bicicleta bicicleta, después va a encargar los pesos, se me puede encargar, el gimnasio dice, yo quiero quedarse fuerte, primeramente tienes que preparar tu cuerpo y acá lo mismo la gente tiene que preparar su mente para no parar porque la gente empieza a mutilar oiga, llamante, llamante, llamante escucha algunos nodos no están los eventos no es más deseable y ahí dice y llamando, alegrado no quiero más ¿por qué? ¿por qué no enfocaste? lo que hay que hacer entonces nosotros tenemos que haber encontrado que primeramente tener un sueño agarrar una pared de sueño tu mural de sueño si alguna persona no tiene mural de sueño acá tiene que tener porque lo primero fundamento es tener claro que usted quiere o que usted quiere porque va a tener momentos muy difícil que usted va a llegar a casa va a decir está difícil está muy difícil difícil bueno y va a mirar contigo y tus motivos a ser tu combustible tus motivos a ser tu combustible entonces siempre tiene que mirar tu sueño tu sueño todo tu sueño ¿eh? tu sueño tenemos que volver a ser niños como acá mira acá tiene que imaginarte tu sueño y usar la fe entonces tener un sueño y después usar la fe ¿cómo usar la fe? usar la imaginación antes de usted dormir de noche usted tiene que hablar que usted impidiar que usted impidiar tiene que hablar para ustedes antes de dormir ¿ok? antes de dormir tu subconsciente está abierto nosotros tenemos un ambiente consciente que pensamos de todos muchos pensamientos es subconsciente que crea todo para nosotros ¿cómo vamos a tener nuestro resultado? trabajando pensamientos buenos y mandando información para los subconscientes que es verdad que soy un mediano que soy un mediano que soy un mediano que soy un mediano que es un mediano entonces tiene que todos los días antes de usted dormir tiene que hablar por eso es importante usted poner una foto de tu objetivo muy serio de tu habitación para usted mirar y usted hablar y usted emplear hablar y imaginar lo poder de la imaginación lo poder Albert Einstein habla que es mejor es más mejor usted trabajar la imaginación que tener conocimiento como conocimiento la imaginación es mejor que conocimiento que yo hago ¿qué está hablando de la imaginación? ¿por qué está hablando? porque está hablando de la imaginación que usted crea las cosas porque mucha gente cuando habla así usted tiene que imaginar tiene que sentir la gente ¿cómo va a sentir si no estoy mirando? la gente quiere conocimiento ¿cómo? 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 ¿no importa? Albert Einstein habla que ¿cómo no importa? si te tiene que pensar la imaginación por eso es importante usted antes de dormir está hablando para usted yo soy pediario yo soy pediario yo soy pediario y mandar la información para tu inconsciente y ello va a aceptar como verdad las cosas van a hacer se lograr importante porque nosotros tenemos una mente subconsciente que puede hacer cosas para nosotros milagros milagros hay hay ya libros que hablan y si nosotros trabajamos con nuestro subconsciente nosotros podremos tener mucho más éxito entonces tiene que trabajar muy duro ¿por qué antes de dormir? ¿por qué antes de dormir tu subconsciente está abierto? porque durante el día usted tiene muchos pensamientos malos y tu ego no te deja usted se concentrar porque nosotros tenemos subconsciente juego ego le vengo en el juego ego y acá subconsciente entonces usted habla de yo soy imperial yo soy imperial tu ego habla si no tú eres master tú eres plata tú eres oro tú eres consultor tu ego pensamiento negativo de no es verdad es misma cosa que usted habla así yo soy guionario yo soy guionario yo soy guionario yo soy guionario usted habla con usted durante el día tu ego no deja luego habla si no usted está involucrado está involucrado no es verdad es una pelea dentro de tu mente para decir que no es verdad ahora cuando usted desperta anoche antes de dormir está abierto el subconsciente usted dice yo soy millonario yo soy millonario y ustedes ya sentir tu casa de tus sueños tu auto de tus sueños la cuenta del banco cuánto tiene tiene que sentir es un poder que usted no sabe es un poder que Dios nos regaló para nosotros sin pagar nada gracias eso tenemos que usar mucha gente no cree yo creo yo creo entonces tenemos que platicar platicar antes de dormir porque nuestro subconsciente está abierto y cuando despertar por la mañana hay dos momentos muy importantes antes de dormir cuando usted está casi dormido usted va a hablar a sentir y va a poner como algo que afecta y pero mañana pero mañana usted va a despertar por la mañana y va a ir para Dios gracias por la noche y va a decir yo soy llorario yo soy pelear yo soy una mujer de éxito yo soy hombre de éxito tiene que hablar para ustedes porque mucha gente habla así yo soy llorario más no cree que es llorario no cree que es habla la boca usted tiene que sentir y si un es de cero como yo cambié mi vida así fue yo estaba ido a hablar yo estaba hablando la boca y yo tome la acción todo lo que gané hoy yo gané ya ya ahora siete mil millones millones de reales saben lo más importante de los siete mil millones que más galer no fue los siete mil millones lo más importante la persona que soy que soy porque quien yo soy no hay dinero que se paga no hay dinero que se paga cuando yo aprendí esos cinco años con la compañía y también viendo libros cómo trabajar nuestra mente cómo trabajar nuestra mente para lograr esto porque mucha gente está así perdida yo quiero llegar llamando que hay una llamada que no me enfoca o qué tiene que hacer qué tiene que hacer hacer qué tiene que hacer creer tiene que hacer trabajar trabajar tu mente Dios te da el llamando y ahí después el trabajo entonces para mí aparte muy importante nosotros trabajar lo segundo lo segundo usar la fe bueno entonces gracias jefe hasta luego entonces ahora vamos a hablar de aparte negocio porque mucha gente mucha gente empieza negocio mucho mucho entusiasmado mucho así quiere éxito cuando no tiene una preparación acá cuando no tiene una preparación acá empieza y sale empieza y sale empieza y sale nosotros tenemos nosotros tenemos que formar liderazgo preparar la mente la gente entender que la gente vence para decir si tiene una mente vaya porque si no nosotros no debería la vida de las personas nosotros tenemos que tener personas que van a casar y las primeras excusas van a decir no es para mí no es para mí no es para mí entonces tenemos que crear acá liderazgo por eso que acá va a tener los dos inmediados yo no tengo duda que acá va a tener mucho inmediados acá se va a tener lo mínimo ocho inmediados ocho inmediados acá los dos lo mínimo ocho inmediados ¿cómo va a tener eso? ¿qué tenemos que hacer? la interrogación ahora vamos a hablar de acción debe haber trabajado trabajado esa mente no tener duda que usted inmediado parte más importante tener sueño tener creencia fe y entender todo y ahora viene el cuarto trabajo hacer estado hacer siempre un estado del hombre un estado mismo un estado nunca va a parar un estado nunca va a parar un estado siempre usted tiene que estar como empresario la mente como empresario empresario no piensa así ah está bueno así no empresario siempre quiere más clientes 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 entonces primero usted tiene que trabajar fuerte la gente hacer un estado sin nombre sin nombre y enseñar a la gente a entenderlos la hora que usted sentar con la persona que usted patrocinó y trabajar los fundamentos los días y trabajar el estado de poner acá los nombres la persona nombre el contacto aquí teléfono teléfono y al lado poner un cuadro acá dos cuadros no acá entonces nombre teléfono y nuevo nombre teléfono y nuevo nombre teléfono no poner sin nombre contato y ser nuevo al lado para que poner nuevo acá para todos ustedes y hacer una casera de una persona por ejemplo acá acá está Andrea 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 para hacer la casa de la Andrea Andrea ya sabe que ellos pueden hablar mucho entonces usted va a preparar la mente de Andrea que ella va a escuchar sin nombre sino se va a escuchar sin nombre pero que creo que va a escuchar mucho si también entonces cuando Andrea hace casera ella no va a ser motivada voy a empezar muy pesando ella va a decir yo voy el producto el plan y vamos compartir compartir lo que pasa que mucha gente hace casera ¿qué pasa? hace sin nombre casa casera la gente va a empezar 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 muy entusiasmado y la gente no quiero y ahí ella lleva un golpe la otra casera no la otra casera no ¿qué pasa? dos, tres dos, tres semanas ella hace no quiero un beso porque voy con muchas ganas de proporcionar a la gente las caseras entonces tenemos que enseñar a la gente que va a hacer un beso de cien nombre de cien nombre y puede escuchar cien nombre mas no va a escuchar cien nombre de cien nombre va a escuchar ochenta no y vinte cien pero que o si va a cambiar su vida pero se lo sabe cuando vas cual persona va a escuchar lo siento lo siento lo siento entonces también que muy claro para la gente que cuando usted la cocina que tiene que hacer un estado un nombre teléfono y poner al lado cuadro no y al lado si si a la persona hizo una casera y ella habló si bueno le hizo un si te felicito malo si te felicito malo si te felicito porque ella ya está preparada para escuchar lo que pasa es que mucha gente no está preparada solamente va a enfrentar una y va a empezar mi amigo va a empezar me puede empezar y empieza y ahí se molesta entonces tenemos que tener un cuidado que que hacer un estado sin nombre sin nombre eso no es claro nuestro objetivo es que será la gente que va a empezar después séptimo fundamento contratar personas invitar personas contratar es una cosa invitar es otra cosa usted va a contratar una persona si 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 la persona es empresario usted va a hablar con ella sobre un negocio usted tiene que saber cómo hablar con las personas que muchas personas hablan así ¿quiere trabajar con H&D? yo trabajo con H&D usted no trabaja usted trabaja con marketing utilidad es mercadeo usted tiene una franquicia personal de H&D usted tiene que se comportar con un empresario porque la gente que muera tiene un empresario no quiere trabajar quiere un negocio empresario quiere un negocio no quiere trabajo entonces usted tiene que hablar una persona que siempre sabe ¿te gustaría tener un negocio para tener más tiempo más tiempo y más dinero? ¿tener que tu retras de hacer? ¿te gustaría? no no quiero bueno siga lo próximo si usted habla con ella si usted habla así yo si me gusta lo quiero ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? en la mayor oportunidad yo tengo un negocio yo tengo más tiempo y más dinero que tengo libertad financiera ¿qué le sabe? ¿qué se trata? dale tu contacto vamos a cuando lo vamos a poner más de hecho yo voy a tu casa la información negocio y después a nosotros ¿bueno? sí listo entonces empresarios usted va a hablar de negocio si la persona es empleado para hablar de negocio no porque ya no me molesta negocio ingredir no quiero entonces ¿quién es empleado liberal habla de oportunidad ingreso extra entonces ¿quién es empleado habla de oportunidad de usted tener más ingreso si usted habla con un empresario que quiere tener más ingreso empresario no empresario tiene negocio empresario tiene que vender bruto entonces tiene que hablar con una gente que es empleado empleado de oportunidad de usted tener más ingreso 100 horas de trabajo ¿te gustaría ganar 2 mil 2 millones de pesos 2 millones 2 millones a más 100 horas ¿te gustaría? sí ¿cómo? ¿cómo? dame tu contato o en tu casa para ti otra cosa entonces tiene que tener muy claro que hay dos formas de evitar empleado autoempleado hablar de oportunidad ingreso empresario hablar de negocio mucha gente me me preguntó hablar para empresario ¿quieren más inversión? ¿quieren no tienen oportunidad? empresario cuando usted habla oportunidad para empresario empresario si no quiero vender porque hay muchos negocios de oportunidad mucha gente habla de oportunidad para empresario entonces tiene que hablar para empresario de negocio yo tengo negocio y usted puede tener más tiempo y más dinero todos los empresarios acá en brasil todas partes mi hermanos quieren negocio para tener más tiempo y más dinero quien tiene un negocio quiere tener más negocio empresario también gusta mucho leer que de que se trata una compañía yo tengo una franquicia personal de una compañía que está expansión expansión empresario si ama expansión si usted habla de empresario yo tengo un negocio que usted puede expandir para muchos países empresarios encantan porque empresario quiere expandir su negocio para todo aparte entonces si usted habla empresario yo tengo negocio que puede expandir para toda parte para México para Chile para Colombia para Argentina para toda parte de que se trata vamos a llamar entonces tenemos que hablar palabras que generan curiosidad porque empresario quiere saber el negocio la parte del plan como se va a presentar el plan se va a presentar que usted trabaja con lo que roba Kiyosaki usted va a que usted trabaja con Marcos y Uy usted tiene una franquicia personal de la mayor compañía de Brasil que hay más de 600 productos porque empresario pregunta ¿cuánto productos? Yo tengo más de 600 productos Yo tengo más de 600 productos Quieres saber que productos tengo Tengo voy en tu casa a llevar productos entonces tenemos que hablar de nosotros estamos hablando de Marcos y tenemos una franquicia personal de la mayor compañía de Brasil que ya formó más de 400 millonarios usted habla así y este negocio usted puede ganar su primero millón de dólares ¿te gustaría de ganar su primero millón de dólares en cinco años yo te presento un chico que ganó en cinco años puede ser usted manda la información instagram facebook video porque la gente compra testemunio que empresario quiere saber el camino la información mi hermano yo estoy así muy motivado porque yo cambie ahora para comprar algo acerca de carro y mire cuánta gente para entrar para tener más ingreso cuánta gente que necesita más ingreso mucha gente que va empezar para tener más ingreso para comprar un descuento y también puede hacer negocio entonces tenemos acá una herramienta muy poderosa que es H&M porque tiene un mejor concepto que es P2M y tenemos los mejores productos entonces aparte de computación usted tiene que saber que hay dos foco limitada empresarios y empleados empresarios y empleados porque hay mucha gente en Brasil hermanos nosotros en Brasil cometimos muchos errores nosotros hablamos así yo ¿qué es gente sin trabajar yo tengo mi trabajo yo tengo mi negocio todos nosotros lo queremos muchos errores que ahora estamos ahora que no tenemos que hablar de nosotros tenemos que hablar que nosotros somos empresarios tenemos lo mejor el mejor concepto de libertad financiero mejor concepto para tener libertad que no ser que el marco de libro tenemos la mejor compañía somos socios de la mejor compañía de HD cuando usted habla de libros usted es socio de HD a usted ¿por qué es socio? porque eso se pone la compañía acá y se pone el concepto de contenido acá usted puede hablar los libros que habla de las personas pueden cinco años ganar su medio de job de to to sin tener estudios sin esa llamada solamente tener que ser ensinable de tener un sueño grande ¿saben de eso? entonces la parte de invitación la parte muy importante porque mucha gente va a ingresar y va a salir hablando de trabajar con HD de de producto de todo dejado muchos mejores entonces tenemos que hablar de productos si la persona quiere tener más ingreso o un más de bien un producto siempre a la hora de hablar de ingreso usted va a poder tener ahora por ejemplo 800 dólares ahora ¿es bueno para ustedes? ahora ¿sí? ¿cómo? por productos y el negocio puede tener su sueño entonces tenemos que tener un cuadro de su plan y después muestra el plan muestra el plan y muestra el plan las casas caseras y uno a uno y las conferencias yo entiendo una cosa si usted hasta hoy no apresenta el plan usted tiene que apresentar porque lo primero plan si usted empezar después de un año va a ser el primero de fin el mejor usted a levantar y empezar ahora sacar el miedo y empezar la parte más importante es usted apresenta aquí porque la acción es más importante siempre como vos hablamos descubrir la necesidad de las personas y mucha gente va a hablar con usted que quiere más ingresos bueno usted habla que acá usted puede lograr los productos y poder tener los sueños lo importante es siempre antes de empezar charlar con una persona charlar y preguntar cómo está su vida cómo está usted hoy tiene calidad de vida no cuánto usted hace que hoy más para tener más que la vida cuánto más mil dólares buenísimo acá usted mostrar cómo puede tener después empieza el plan después va a hacer cierre y llevar a la persona en más una comprensión lo importante hermanos nosotros hacer caseras ¿por qué? porque la casera las caseras hermanos no es para usted patrocinar personas para usted usar el que va a patrocinar a usted llevar a la persona que vino la casera en la conferencia semana siguiente entonces lo trabajo hacer caseras y llevar la conferencia hacer caseras y llevar la conferencia hacer casera y la conferencia si usted esté por ejemplo acá una casera por día lunes martes miércoles febrero por ejemplo acá por acá cinco usted presentó cinco personas cinco caseras las cinco personas que se pueden pasar las cinco personas de la mitad la semana se que inter la conferencia si nosotros hacemos caseras mira cuántos invitados tienen las conferencias acá tienen cinco listados más cinco más cinco así porque muchas 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 conferencias no tiene invitado dejar lo que porque muchas no hace hacer que elevar personas para conferencia para acá porque acá hay una persona que no es regular no es la gente tiene que mostrar después llevar la conferencia mostrar la conferencia siempre tiene que tener un claro eso que patrocinar personas no es la primera vez mucha gente la segunda vez la tercera la cuarta la quinta vez porque cuando la persona mira una vez la la casa la que hace mucha cultura porque usted tiene que la casa porque la casa está en su confort ella va a preguntar muchas cosas y usted puede invitar para una conferencia importante eso bueno entonces acá y después cierre y cierre mi hermano siempre cierre no tenga miedo no tenga duda no hacer no hacer excusas siempre yo gusto de hacer por ejemplo acá por ejemplo poner acá siempre antes de presentar los paquetes siempre yo muestro el cuadrante yo lo sé que Jock Kiyosaki ahora hay que solamente hay un camino antes de mostrar para qué mostré los productos la compra con descuento las ventas los premios secados todo de la compañía y ahora qué te gustó más de todo ahora qué usted tiene que hacer tomar la decisión y empezar más antes de empezar quiero demostrar a ustedes que hay solamente un camino usted puede servir como empleado y trabajar la vida toda sin tener tus sueños usted tiene un negocio propio y o sea inversionista y tener tus sueños acá está un camino que no necesita invertir nada pero que no va a tener nada de duda acá es un camino que usted tiene que invertir para tener su sueño pero que hay mucha gente que no puede tener un negocio porque hay mucha inversión y acá usted está llegando hoy una oportunidad de empezar un negocio con una pequeña inversión y usted va a presentar la inversión después entonces siempre usted demostrar para la persona que hay camino 90% personas siquiera acá y 5% acá acá la mayor parte no logra su sueño acá no logra su sueño porque tiene negocio propio si usted no hacer esa forma de decir porque mucha gente va a hablar de excusa no tengo dinero no tengo plata si usted lo así acá usted no necesito de dinero pero que va a tener nada de todo acá usted tiene que invertir pero cuando riesgo muy alto y acá es muy bajo comprendes entonces tenemos que siempre mostrar el cuadrante de porque solamente hay camino hermano hay solamente un camino usted ingredir plata para tener sueño o seguir tu vida sin tener nada usted no puede tener lástima así aceptada la persona ah porque usted no tengo plata bueno que usted puede vender para empezar que puede vender en su casa yo no tengo pena de la gente que habla así ah yo gusté pero tengo plata bueno no tengo pena si ella te gustó mismo bueno vamos a la plata pero si no te gustó bueno siga tu vida como estás que mucha gente tiene miedo de hacer así y y habla la gente no tiene plata la plata al banco empresta el banco empresta de amigo porque quien empresa negocio hoy para tener negocio hoy en Madrid en el plata las personas que empresa el banco vende su auto su casa su departamento para emprestar negocio lo que pasa hoy que mucha gente acepta acepta las excusas porque la gente si no toma decisión en dos días después deja deja no quiero más bueno entonces los seguimientos tienen que hacer dos días está caliente la información la persona está motivada para empezar es la oportunidad de cambiar su vida tiene que empezar por eso es importante los seguimientos estar muy pronto listo así siempre bueno entonces acá está la parte de cómo hacer cien después seguimiento como hablé dos días dos días el seguimiento después dos días la persona no quiere más ok ya pasó la voluntad la voluntad las ganas las ganas entonces tenemos que tener muy claro que a presentar el plan y los días seguintes dejar un producto adelante dejar un producto y regresar a la casa de ella para sacar las dudas y después poner una otra conferencia porque la gente va a tener dudas toda la gente con miedo que medir de mentir todo todo espero que usted tenga una preocupación no tenga miedo usted va a mentir solamente una vez para ganar todo para vender todo porque el producto es bueno buenísimo y lo diezmo fundamento conectar las personas el sistema conectar a personas el sistema porque el sistema va a dejar a personas con conocimiento para capacitar las personas hay gente que hoy no está acá que va a tener mucho más dificultades porque no tenemos la creencia el conocimiento entonces tenemos acá los fundamentos para mí acá es el resultado después de acá como hace acá todo el resultado que viene acá es preparación preparar a persona porque si no tienen una preparación usted no va aguentar los 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 nacimos para ser acostumbrados a escuchar no nacimos para escuchar no pero los niños si cuando nosotros eran niños nosotros ya muchos no 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 pero mismo así nosotros seguíamos haciendo ¿por qué? por ganas por ganas por ganas entonces nosotros tenemos que mover a ser niños ¿por qué? por nuestros sueños por nuestros sueños hermanos por nuestros sueños entonces para mí la parte más importante ¿por qué? hermanos los productos de la compañía H&D ¿son productos buenos? buenísimos son productos bonitos porque para hoy para un empresario para un empresario que haga un negocio fuera para ello solamente quiere saber su producto de acuerdo y si es bonito de baraje la presentación porque la gente quiere saber ¿es bonito? ¿es bueno? sí ¿sabes eso? ahora si nosotros tenemos bonito producto calidad el plan de conversación muy bueno el plan ¿es bueno? buenísimo ¿realiza sueños? sí entonces tenemos que enfocar sin echar pagar un precio porque para mí menos cinco años yo pagué el precio y usted tiene que pagar el precio mi objetivo acá es usted entender que los próximos cinco años usted va a lograr tus sueños pero que tiene que pagar el precio ser la persona mejor todo el día la persona más importante es usted usted tiene que creer su riesgo es es que puede lograr no puede tener duda no puede hablar de excusas ah ¿por qué no voy a la conferencia? ¿por qué no voy a el seminario? ¿por qué no voy a la convención? ¿por qué no tengo cuatro no? si no fue porque cinco años en ningún momento yo pago de excusas yo no tengo papá no tengo yo tengo mucho cuando daba a él estaba en la octava y mira pero que tengo muchas ganas ganas aquí tú si una persona te invito yo me enamoré yo salía de acá fuera y cuánta gente cuánta cuánta gente para invitar para ingresos cuánta gente para invitar para negocios con mucho con mucho que pasa invita solamente a amigos no hace contactos fríos contactos fríos usted tiene usted tiene mayor mayor poder que la información ¿por qué tiene miedo? ¿por qué no invitar? si usted tiene el bueno ¿por qué usted tiene el bueno para las personas? ¿por qué no invitar? ¿por qué hablar con personas? ¿por qué no? ¿por qué lo compartí? la definición ¿por qué eso no? lo compartí? entonces tenemos que tener un un clavo importante eso entonces lo punto importante para mí está acá porque el camino para eso y ahora quiero dejar para algunas preguntas para que no se ya ¿algunas dudas? no son ahora yo descansé no pero yo estaba ahí ¿cuánto se enseña si habla por ejemplo si habla usted tiene que hacer estado y sin nombre sin nombre poder si no tiene que hacer si tiene que que hacer caseras todos los días una casera tiene que hacer si tiene que estar en la conferencia tiene que estar todo que un llamante te habla usted tiene que decir bueno 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 no puede decir no eso no la persona que quiere más todo esto es tu patrocesor tu llamante más que tu esposa que tu padre tu madre porque cuando usted tiene esto entonces para mi para mi para mi por eso importante usted tiene su doctor la parte que se dice madre es que usted buscar un mentor y duplicar duplicar porque duplicar y siempre enfocarte las cosas buenas si tu mentor tiene una cosa que te gusta no enfoque en lo que te gusta enfoque en lo que te gusta porque cada uno de nosotros tenemos muchas cosas buenas y tenemos cosas que más buenas también somos personas como somos perfecto estamos teniendo que enfocarse en que quiere devuelve se engancha se engancha se engancha se engancha mi hermano si lo sabes lo que yo entendí entonces los primeros cinco pasos son entrenamientos eso se hace simultáneo con la acción o primero un entrenamiento inicial y después va la acción o se hace engancha juntos en común usted ha conocido Andres Andres va a dejar su cubo y usted va a trabajar en la casa de Andres para platicar los fundamentos para llegar a llamar Andres ¿cuántos años tiene que llegar a la salida? ¿cuántos años? llamar yo voy a encontrar el camino para llegar a llamar a su casa y va a hablar con él primeramente los cinco primeramente para hablar para Andres usted tiene que entender que antes de usted empezar el trabajo usted tiene que cambiar tu problema acá usted tiene que trabajar acá 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 primero acá primero acá Andres tiene que tener tu cuerpo tu sueño oye no tengo sueño tiene que hablar para él para él tiene que volver a soñar regresar a soñar como niño porque si no tiene un sueño Andres no va a lograr llamar después él tiene que usar la fe ¿quién usa la fe? el relo que no puede llamar entonces todo va a ir tú y a la fe usted tiene que usar la fe la fe ¿qué es fe? el relo no tiene duda que le esté llamar no tiene duda usted tiene que estar contento estar contento ya sentirse ya pensar ya hacer cosas llamar que no hace porque si antes de llegar llamando ya pensaba ya se comportaba como llamando pero llamante es un mismo proceso es duplicar el modelo porque mucha gente quiere llegar llamando no quiere llamando cuando se trata no se comporta no tiene no tiene no tiene la la actitud licenciable bueno entonces tenemos que tener muy claro que primeramente trabajar el problema la parte mental trabajar también para ello bajar que no de verdad nada usted debe pensar con el listado o si listado no se casera si usted no prepara para escuchar pero que entienda la mayor parte del negocio va a ser persona que usted no conoce la mayor parte del negocio va a empezar persona que va a empezar que usted no conoce entonces no puede enfocarse los nos que escuchó tus amigos de tu padre de tu madre de tu hermano de eso tiene que enfocarse los que usted no conoce las personas no conoce porque las personas que usted no conoce ellas quieren saber no cuántos te ganan para que de qué se ganan porque tu amigo quiere saber cuántos te ganan cuántos te ganan porque amigos quieren saber primeramente cuántos te ganan y quien no te conoce quieren saber cuántos te ganan saber de qué se trata qué negocio es pero es mucho más fácil de patrocinar personas porque ella no sabe de ustedes bueno entonces tenemos que muy claro y preparar la persona preparada porque usted tiene que si usted no se tiene que preparar la persona viene a empezar los primeros efectos y así va siempre así y siempre tampoco usted va a estar desmotivado golpeado con el golpe para no que lo es porque no tiene una preparación nuestra mente tiene que estar muy conmita que es nervoso para cambiar nuestra vida no tenemos en duda entonces Dios nos preparó nuestra mente porque nuestra mente es un consciente que no creó nosotros puede creer helados helados mucha gente no sabe cómo sabe no usa porque eso enfoca pensamiento negativo ah porque es difícil porque eso entonces siempre esté buscando información personas que está siempre motivada siempre positivamente positivo está comprobado está comprobado está comprobado que cuando usted tiene pensamientos positivos pensamientos buenos dios está contigo dios está contigo dios está contigo hay cuando usted tiene pensamiento malo dios no está contigo esto esto es la fue comprobado que cuando nosotros tenemos pensamientos buenos pensamos cosas buenas y no lo que sea lo que sea lo que sea es mi no está tan difícil mi no está muy malo vamos 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 dios que dios está conmigo comprobado yo estoy hablando acá de iglesia de visión no que dios 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 ayuda a todos no importa si ustedes es católico es diablo no importa si usted usa la fe si usted usa la fe es para usted también usted puede lograr también tiene que usar usar te dios usar más bueno que todo es usar usar la fe creo creo que es posible porque tenemos la bomba de que en brasil hay más 100 pelleales de acá y con los hay ninguno lo 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 puede ser que va ser lo 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 ahora tenemos que darles esto yo que va a ser yo yo correcto correcto yo yo porque la persona más importante yo sé eso yo sé eso entonces tenemos que claro que mi hermanos yo tengo una fe que los próximos cinco años va a tener muchas envidias muchas envidias pero va a salir porque por no ser enseñable por no ser enseñable por no tener los los por no hacer un estado nuevo siempre nueva persona siempre poner persona nueva siempre nueva siempre nueva mi hermano el próximo negocio era personas era ayudar personas cuando usted va a hablar de poner personas no nunca nunca porque para ayudar personas oye un video ayer un chico ayer a mi de america porque yo tengo una información que ellos necesitan tener más ingreso y tener tus sueños o negocio no tener un claro que nosotros tenemos que hacer negocio para para salir bueno entonces hasta acá hay una pregunta una pregunta yo pensé que la creencia que es algo muy importante que ocurrió en parte el testimonio de mi mi padre si hay que cuidar a las personas porque he visto en la vida que cuando una indica no estoy hablando de sino de nuestro ser la gente de nuestra persona y como nosotros podemos ayudar y como cuando ayudamos a que nosotros creamos también nuestra ley nuestra vida es el viento el ayudar a que otros así que que hagan problemas emocionales tengan frustraciones tengan ofreces luchas que podran hacer eso es importante porque podemos tener un gran potencial en una persona pero si está pasando por un vuelo ya viste como será el vuelo esa persona no quiere saber ni de Kinoé ni de la vida ni de nada es que un fallo siempre es muy importante es ver la persona en la esencia del ser y no ver una persona como lo que puede producir el Kinoé es que tiene que compratiente compratiente no es ayudemos a que crezcamos primero como personas a que acercemos nuestra fe y creencia este punto de vista me gustaría escucharte en tu experiencia como ha sido este tema de la creencia hacia otros a veces queremos gozar la paz porque nos cansamos de ir para de venir pero nunca es tarde para que alguien entienda es un tanto gracias gracias vamos nosotros vamos nosotros es importante nosotros trabajar los primeros cinco la parte la persona interna que se quiere cambiar la parte interna si la persona tiene identidad con miedos traumas traumas de pasado todo ella puede tener la mayor oportunidad su vida ella no va a hacer porque no tiene fuerza porque no cree que es posible entonces tenemos que primeramente trabajar la persona como va a hacer eso los primeros cinco porque mucha gente está en depresión tiene depresión porque no tiene depresión porque no tiene motivo no tiene sueño entonces cuando trabajamos un sueño nosotros estamos ayudando ella a sacar la enfermedad las depresiones todas las cosas mal cuando va hablando para ella pensamiento positivo pensamientos buenos para cuando usted piensa cosas buenas tiene que estar contigo Dios cuando está cuando su pensamiento está entonces nosotros estamos ayudando ella a cambiar su poder pensar entonces entonces ustedes mirar la persona más importante de su vida mira ahora la persona más importante de su vida de su esposa su esposo sus hijos y la verdad no tiene vida a dentro de mí porque no hay ninguna persona es porque cuando usted acepta usted y te ama te ama te ama No, nada, nada importa, nada importa. Entonces nosotros estamos acá para cambiar, no solamente ganar plata, mas siempre para su mejora. Es muy divertido, divertido como liderazgo. No es solamente que viene acá, vamos, vamos presentar plan, vamos hacer plan, vamos hacer casera, vamos, vamos. Saí todo el mundo loco, loco, sin tener, sin tener cambiado. Entonces para mi la mayor parte, la mejor parte del brazo es trabajar, cambiar la parte interna de las personas, la parte interna también. Para ella saber que ahí es un Dios, un Dios dentro de ella. Dios está con ella cuando tiene pensamientos buenos, cuando piensa que va a lograr, piensa que va a tener sueños, todo. Algunos hablan así, no, porque eso, porque eso. Dios está con ella. No, porque Dios está con ella. Entonces, eso que viene, con el brazo, yo comprendo que Dios preparó para mí, no solamente para la gente que viene a mí, a cambiar, cambiar de personas. A cambiar de personas. Es decir, perdonar el pasado, perdonar el pasado, amar a la gente. Porque el amor, la mayor energía que tiene el amor, 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 amor. that's. So, sans brother. La palabra, la, 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 ese sentimiento de Jorge, biết, no tive en la rabia, No, je vous. En el mayor, eh, el mayor, eh. Eh, del mayor, sus amenables. El menor continuismo. Eh, del mayor sin animal. El mayor destajo, ojalá, un differences. Si usted tiene Haya, usted esta pasando la cúspira, esta bloqueando la cúspira, es un bloqueo de la cúspira, la palabra afecta así, la Haya, es un bloqueo de la cúspira, por eso usted tiene que tener amor, amar todos, amar todos, amar todos, amar, perdonar, entonces para nosotros, no solamente mostrar dinero para tener eso en la compañía, mas la persona también en la compañía, como hablé antes, porque ya tenía la compañía, no es la parte mayor, la parte mayor que yo se torné, que yo tuve que se tornara, para hoy, decirles a ustedes que, que hay un poder, que hay un poder, poder muy grande dentro de ustedes, mayor poder, usted no sabe que hay un poder, pero a partir de hoy, si usted no sabe el poder, el poder de tu subconsciente, usted va a tener cosas que yo no imagino, usted va a sanar, las infernidades, si tiene enfermedades, usted puede sanar, tu subconsciente, tu subconsciente que te crió, eso puede sanar también, entonces hay una cosa muy profunda, entonces para mi, para mi, es importante, creo, 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 que hay dentro de nosotros un poder muy grande, porque nosotros no nacimos para ser más o menos del mundo, nosotros nacimos para ser la diferencia, cada uno de ustedes de acá, como hacer empresas para mucha gente acá en el pueblo, como inferiados, cuantas personas puede ayudar, como se puede ayudar, como llegar a este estado, cuanta gente, cuanta gente va a tener la vida cambiada, no solamente la vida, mas va a cambiar su pobre pensar, cambiar su interior, es la vida cambiada, no solamente la vida, cuando seorgan, возможность dar todo, o sea, cómo se.. Venga dinero y después da todo, porque no tiene más preparación para gordo. Suerte, lo que dice es que es una suerte. Sí, entonces ustedes tienen que estar, está muy grave que hay que tener una preparación y trabajo, los dos, preparación y trabajo, hay una fuerza que usted no sabe, es una fuerza muy fuerte, preparación mental y trabajabilidad, porque hay mucha gente, hay un conche, conche y habla, no, ¿qué tiene que hacer? Só que acionar, no tiene que hacer eso, ¿qué usted? Ah, porque yo soy millonario, bueno, es millonario, quiere enseñar a la persona, ¿cómo ser millonario? Te pregunto, ¿es millonario? No, ¿cómo usted va a enseñar a alguien? Si usted no es millonario. Hay muchos coaches hoy que han enseñado a la gente a ser millonario, millonario, pero que no es, y también hay gente que sigue, sigue gente que no tiene un resultado especial, Entonces tenemos acá, muy claro que, que, lo camino más, camino más fácil, es a ustedes hacer ese negocio, o usted va a trabajar la vida toda para poder, o sea, llegar a la educación, y tener que regresar a trabajar, Ese que regenerar para poder para poder. Eso es lo que pasa hoy, y acá, no importa su, 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 su edad, ¿qué puede decir? Yo soy muy mayor, me importa, soy un joven, me importa. Hay gente en Brasil que tiene, 180 años, que es doble el inte, ¿es doble el inte? Doble el inte. 80 años. 80 años. doble el índice, tonto, que si quien tiene sueño no hay nada, no hay nada entonces debemos tener muy claro que nuestro trabajo diario, nuestro enfoque en hacer caseros todos los días caseros, 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 conectar a la gente con el sistema y hacer seguimiento dos días, dos días para hacer seguimiento, dos días y no aceptar las excusas, la persona va a decir, ¿por qué no tengo plata? bueno, vamos, vamos, ¿cómo usted puede buscar? ¿emprestarle a alguien, vender una cosa en su casa para empezar? ¿vender? sí, es un negocio en su vida, usted tiene que andar con seguridad no puede haber miedo, miedo, ah bueno un negocio que usted puede pedir bueno, si usted tiene que andar, ah bueno, espera, 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 hasta lo que está pasando nunca, porque si hay una empresa ahora, dos, tres días, después, ¿y qué pasa? todo tiene que tener cuidado que nosotros tenemos la corazón, tenemos la mejor alimentación solo tenemos que ayudar a la persona, ayudarla a tomar la decisión, ayudarla porque ella no sabe que no, ella no sabe que no, después de saber que no, después de empezar de creo que, no, 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 es lo que yo quería ¿preguntó? bueno, yo, yo, yo te compré yo, yo, te compré yo, yo te compré yo le dije, de esos dos días que él habla porque uno cuando quiere realizar el cierre es como tratar de lo generar precioso, en la persona no se siendo preciorada pero en el tratar de cautivarlo con esa emoción que tiene los que está en la vacuna todas las veces puede ser como el proceso de la persona dos días para realizar el tiempo como para hacer un sentimiento y por cierto de ella está pues más motivación pero muchas veces también la persona pasa motivada pero en el tiempo y no tengo impresión pues realizar ese sentimiento pues es muy necesario y que la persona se sienta presionar pero yo creo que hay en el que está como alguna otra como hay lo más complejo pues personalmente una cosa de policías y sabe y tiene una cosa de policías y tiene una persona que no puede enfocarse no puede enfocarse y no de no no en la y En todo lo que yo estaba con el periodo de la ciudad, por eso cuando la salvo, y se acerque a la ciudad. Entonces, en ningún momento usted puede aceptar, sentir como si no, la gente iba a decir, ¿qué quiere tener una ciudad? Que usted tiene algo maravilloso. Y la persona le dice, ella no dice, no sabes, no tiene nada, le dice que, bueno, después que empiezan ellas, hay mucha gente que no tenía nada, pero la forma de seguir, fue muy importante. Porque si usted, pasa con una zona, mira acá. Para usted tener un negocio propio hoy, usted tiene que tener acá, muy importante para mí, la pantalla, la pantalla de la docencia en el campo. No es importante para mí, cuando usted, vamos a contar el 100, usted va a ser acá, que para tener los sueños, tiene que invertir el negocio propio. Usted pregunta, ¿cuánto usted, hoy piensa que tiene que tener negocio para empezar? 50 millones. ¿Usted tiene que invertir? No. ¿Hay gente fuera de eso? No. Entonces, es un negocio, que para la gente tener un sueño hoy, la mayoría, la gente va a tener, porque la mayoría no tiene 50 mil dólares. Usted está conociendo un negocio, está conociendo un negocio, ¿verdad? Que usted va a invertir solamente 800 dólares, y va a tener un negocio propio, para tener tus sueños. Hay solamente un camino. Siempre tiene que ver la frase, esa, que usted va a hablar, solamente hay un camino. Usted seguir como empleado, la vida toda, o, comprar una franquicia personal de H&M. ¿Cómo usted quiere? Trabajar la vida toda acá, sentir tus sueños, o comprar una franquicia personal, y tener tus sueños. Entonces, por eso es importante, siempre poner esa pantalla, antes de mostrar el paquete. porque ahí usted va a abrir la pinta, la pinta, la pinta, y para ella no va a hablar de sus sueños. Porque la parte más difícil, para la persona que va a entrar, es después de las reflexiones. Ah, ¿por qué no tengo dinero? Ah, por eso, por eso. La gente siempre va a hablar que se tiene dinero. Usted no puede aceptar. No puedes aceptar. Usted dice, ¿me tiene dinero? Bueno, es más un motivo que se hace, para usted tener dinero. ¿Qué usted tiene en su casa, para vender, para empezar? ¿Quién puede empezar? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Alguien puede emprestarle la plata, para usted encontrar? ¿Te gustó? Sí, habló. Usted. Si gustó, yo voy a ayudar, a bajar la palabra. Ahora, si habló. No, no me gusté. Bueno. Así que, ¿cómo está? Si la persona, a la persona le gusta, yo lo enfoco a ella. Si no voy a bajar la palabra. Si él habló, ¿qué te gustó? ¿Qué te gustó más? ¿Todo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Tocó el igual? Entonces, es importante, para nosotros, esa parte importante. ¿Todo? acá, ¿Alguna nota más? ¿Qué estrategias se puede tener, para, contactar el frío? ¿Frio? Usted está, ¿Cómo está hoy? ¿Y está bien? ¿Acá? Y, habla. Personas que están, hacer contacto, en casa del mundo. Bueno. ¿Te gustaría tener una iglesia? Hola. ¿Cómo te llamas? Ah, Pablo. Pablo. ¿Todo bien, Pablo? Yo soy Marcos. Estamos acá, compartimos un negocio, muy exitoso. Y te gustaría, hablar con usted, Marcos. Bueno. ¿Te gustaría tener una iglesia? Sí. Bueno. Claro, tu contacto. Entonces, tiene que tener, actitud. Siempre bien, presentado. Sí. Tener la, 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 la postura, la seguridad, que ustedes, eh. Está en el control. Pues es importante, ustedes están en la conferencia. Cuando ustedes en la conferencia, ustedes aprenden mucho, aprenden cómo hacer mejor. ¿Eh? ¿Alguien más? ¿Cuál consideras tú que es el punto clave para conectar, las personas del equipo, pronto, cuando tienes un equipo ya, un poquito grande, al sistema? Tu primer fundamento. Ok. Los sueños. Ah, no puede, no, no, no. Bueno, ¿Y tu sueño? ¿Vas a lograr tu sueño en casa? ¿Hablando de excusa? ¿Recuerda que tú me habló que quería llegar diamantes? ¿Recuerda? ¿Y algún beso que no va a llegar tu sueño en casa? ¿Quién está en la conferencia? Entonces, tienes que estar recordando a la persona tu sueño que a logros ves. Por eso, es importante ustedes saber, saber, ¿cuáles son los sueños de tus directos? Cada uno tiene que saber los sueños de tus directos. Para cobrar, después. Ah, bueno, la casa, ¿Quién es la casa? ¿Quién es el auto? Bueno, ¿Alobar con el auto? ¿En casa? ¿A la excusa? ¿Con pereza? ¿Con pereza? ¿Con pereza? ¿A tener los sueños? No. Todos los sueños, es combustible. Para todo el negocio. Porque si no hay motivo, el sueño, ella lo va a venir. Ahí, evento. Bueno. Pero bueno, ¿Hasta dónde podemos insistir? Para que un consultor se conecte. ¿Nos desgastamos con ellos o buscamos? Siempre. 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 Porque tú eres tu padre. Lo mío, ¿qué? Lo padre sabe que es patrónico. No es patrónico. Yo quiero tu, yo quiero tu, tu resultado. Yo quiero tu beso. No te, no comprendas que quiero ser tu patrón, tu jefe. No quiero, quiero ser tú. Que tú tengas esto. Sí. Y para tu cliente de esto, tienes la mano. ¿Vale? Bueno, gracias. Sí. ¿Qué nos recomiendas para mejorar el trabajo del equipo? Para que, como equipo, podamos hacer el equipo. Por ejemplo, caseros. Caseros. Caseros es el punto camino. Porque si, si tu equipo está haciendo caseros, va a tener mucha gente en el sistema, mucha gente va a empezar. Es una homenaje. Caseros, sistemas, gente en el sistema. Caseros, sistemas, gente en el sistema. Después, sí, puede ser, los sábados, capacitación para las nuevas personas. El sábado en tu casa. La gente tiene que son las hermanas. Hacer, con Andrés, con Jenny, con una capacitación, una mentoría, con diamantes, con diamantes, con diamantes, con diamantes, con los nuevos. Usted tiene que vender para las personas que sean diamantes. Las personas que empiezan, tienen que tener el deseo, las ganas de ser diamante. Usted tiene que hablar como diamante, como algo que es, como algo muy importante para que, que el diamante va a tener la vida mejor. Siempre tiene que dedicar muy bien. Siempre hablar de diamantes. Por ejemplo, en Holanda, si estuviera tarde, y hablar, yo soy diamante, yo soy de ahora, siempre hablar, bueno, Jim también, su esposa, se repite con diamantes. La persona tiene que tener el deseo de estar bajo. Estar bajo. Estar bajo. Por eso, crear una conexión. Una conexión. ¿Entienden? Es importante eso. Lo, 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 lo trabajo, siempre tiene que tener, así, desde inicio del mes, hasta el final del mes. Hay que poner la gente así, vamos a enfocarse, vamos a enfocarse, poner gente, vamos a enfocarse, vamos a enfocarse, Siempre, muy fuerte. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo te decides, con quién vas a trabajar? Por ejemplo, ¿por qué, tú tomaste la decisión, de venir hasta acá, en el día de hoy, estar con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué miraste lo que estoy haciendo? Primero, felicito a todos ustedes, un aplauso. El camino. Sí, eso es el camino. ¿Ya está bien? Ya está bien. Yo miré, ahí está, ahí está, acá. ¿No lo vi? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? Las caseras, la gente así, eso es el camino, mi hermano. Duplicar eso. Está terrible, sin enganchar, seguir, sin enganchar. Porque eso, crea un momento, momento, momento de, la equipo, y así, que va a ser. ¿Por qué estoy acá? Porque ustedes merecen, por su trabajo, el trabajo de ustedes. Y ese año, yo voy a estar mucho de acá. ¿Por qué? Yo tengo mucha fe. Yo voy a tener mucho amor de acá. Y voy a estar, voy a estar acá. No, ustedes no son acá, van a estar conmigo siempre. Vamos a estar en contacto siempre. Entonces, lo importante es ustedes saber, que yo estoy acá con ustedes, que ustedes merecen. Y usted no está con tu equipo, que merece también. Porque mucha gente quiere, que usted, que usted le ayude. Pero, ¿qué? No hace nada. No hace nada, no hace una casera. Ah, no hace nada. Ah, No tengo resultados. Bueno, ¿cuántas caseras usted hizo, esa semana? Ah, ninguna. Bueno, ¿de la casera? ¿de la casera? Entonces, las caseras es, es, más importante de todo eso. Después, conectar el sistema. Después, militar el sistema. Y así lo hacemos, así lo hacemos. Es un trabajo que hacer un vivo, desde aquí en los países. No, es un vivo, es un vivo. Listado, invitar, plan, cierre, seguimiento, y conectarse. Invitar, listado, invitar, plan, seguimiento, y conectarse. Es el mismo. Espero que ustedes, seguir haciendo así, para tener una, explosión. Es una, explosión. ¿Verdad? No, yo tengo, la mayor ciudad, que va a tener mucho llamar de acá. Llamar, está diciendo, desde Colombia, yo tengo una, que va a tener muchos estudiantes, también. y vamos a hablar fuerte. ¿Por qué? Porque Colombia, ahora, la compañía es la misma. Antes, la compañía estaba muy, se organizaba, y empezaba para poner gente, poner gente, poner gente, vamos poner gente, y tal, y no es así. Tiene que tener, un negocio organizado, con productos, con justicia, todo, y ahora está bueno. y va a estar mejor. Simple, mi hermano. Só tiene que usted, hacer un cuarto, de trabajo, de trabajar, tu mente, tu mente, cambiar, tu mente. ¿Por qué, mis hermanos? Acá usted puede, hablar con las personas así, siempre venir con las personas, que es empresario, empresario, de libertad de ser, crecimiento personal, crecimiento personal, desarrollo personal, y tiene, perdón y paga, paga mucho, para hacer un curso, de coaching, para escuchar, y usted puede hablar con las personas, usted puede, puede tener cargo, tiempo, tus sueños, y crecimiento personal. Las personas de clase media, para ayuda, quieren, están personas, para crecer, para tener, mejor, y ser mejor. y usted puede vender, para que usted, no, para que empresario, o, que puede vender, más tiempo, más dinero, crecer con personas. Acá, hay una universidad, universidad, todo, usted se capacitar, si es una persona mejor, hay toda preparación, mental, pues tiene que cambiar su mente, si es una persona mejor. porque, acá, nosotros, vamos, vamos, bueno, entonces, acá, una más pregunta, ¿no? ¿Cumplió? Pues yo, siguiéndolo, he visto que, aplica mucho la vida, y la transacción. Sí, yo, se visualiza, también, y me gustaría saber, qué rutinas, diarias, tiene con la, la transacción, se visualiza, llamante de acostarse, cuando se levanta. No, no hay chance de despertar, cuando estoy, estoy casi, casi dormindo, que está dormindo, si, começo a hablar, si, cuatro palabras, cuatro palabras, para abrir la prosperidad, cuatro palabras, eh, eh, ¿cómo hablo de riqueza? Riqueza, 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 eh, éxito, eh, triunfo, y alegría, triunfar y alegría, riqueza, éxito, triunfo, y alegría, riqueza, triunfo, riqueza, éxito, triunfo, y alegría, riqueza, éxito, triunfo, y alegría, riqueza, 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 como mirar el mar, el océano, el océano es muy profundo ese año, usted tiene que estar así como usted en el mar, uno habla de éxito, usted tiene que sentir ya lleno de éxito, tu familia, trabajo, parte sexual, y cuando usted habla de triunfar, usted ya imagínate en la tarima puede pelear, mucha gente de aquí aplaudida, hermano que cosa de loco, ¿cuál es el sueño de robar? el padre suel, en las 50 millones de dólares, 50 millones de pesos, mil millones de pesos acompañados, y también tener dos niñas gemelas, y agotar una chica de ángel, una linda de ángel, para las caras, hablando de la ley de atracción, para mí, hablando de esas cuatro palabras, de noche, para mañana, llega un momento que usted ya está así, ya está dentro de esas palabras, las palabras, es comprobado, las palabras abren las puertas para las caras, porque nosotros, cuando desde niños, siempre escuchamos, los padres, porque no tienen plata, porque no tienen plata para comprar eso, no tienen plata para comprar eso, siempre con sus padres, nuestros padres, hablar con nosotros, ah, ¿qué es lo que es lo que no tengo plata? siempre con nosotros, no tengo, siempre con nosotros, nuestra mente, mente está llena de cosas que no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no tienen plata, no tengo plata, no tengo plata. No, bolsillas, bolsa, bolsa, no me tomo, no me tomo, pero te acepto, te acepto como mí, es mía, es mía, no tenía duda. Bueno, yo creo que hay algo muy importante que te dicen ahora. Yo creo que el problema que nos presenta a todos nosotros es que nos desanimamos cuando alguna persona nos dice, ah, que eso, que lo otro, que no, y la mente ahí se viene al físico. Tú dijiste ahora que es estructural de nuestro corazón. El Espíritu es la fuerza que nos da para poder manejar a todos. Entonces yo pienso que más que la mente, que es el Espíritu que tengo, te tengo como una fuerza muy grande para no dejarnos recaer ni encaer en el negocio. Esa es la base. Esa es la base. Ustedes son la estructura. Mira acá, esto está ahí acá. ¿Cuál es la parte más, 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 más? La base. La base de todo es el Espíritu. El Espíritu, tu alma, tiene que tener así, muy claro, que usted nació para decir, a usted ni idea de duda, que usted va a decir. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se alimenta? Con palabras, como hablé con palabras. Usted está alimentando a prosperidad. Yo hago siempre a esto porque yo estoy alimentando mi prosperidad. Entonces, durante el día también se puede hablar. Fiqueza, éxito, triunfo, 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 triunfo. Eso, usted tiene que estar en tu mente muy claro. Repetir, 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 repetir. ¿Por qué repetir? Para tu subconsciente aceptar como verdad. Como verdad. El problema de las personas es que las personas no creen que es verdad. ¿Qué crees? 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 ¿ Sí, la persona cree que es la cosa. Hay una, dentro de la persona hay una cosa que dice Paralela. 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 Porque ella se enfoca las cosas que funcionó en el pasado, que comentó en el pasado, y nos enfoca en el presente, nos mira en el futuro. Pasado, pasó. Tiene que enfocar el presente, el futuro. Entonces para mí, la parte mágica de eso, mi sueño es ayudar a la gente a creer que hay un Dios, que hay un Dios dentro de ustedes. Hay un Dios dentro de ustedes. Y usted va a alimentar cosas buenas, cosas malas. Si usted es en los sueños de cosas malas, para que la pierda toda la confinidad, depresión, siempre hablando que usted nació para tener eso mismo, ese y bueno, para tener gente acá diciendo, yo nací para tener lo mejor. Así. Entonces para mí, la parte de mi sueño es ayudar a la persona a creer que hay un Dios dentro de ustedes. Amar a sí más. Amar a sí más. Que mucha gente hoy no ama a sí. No ama. No te gusta el nombre. No, no, no. En nada. ¿Qué es así? Usted es único. Usted es único. Y ha dicho clave su hermana. Usted no puede tener vergüenza. En nada. ¿En nada? No son conformes. ¿Qué es así? Usted es único. Usted es único. Y ha dicho clave su hermana. Usted no puede tener vergüenza en los lugares. No es nada. ¿Por qué me parem con Pablo Roberto Romero? ¿Por qué me parem con Pablo Roberto Romero? Ahora yo entendi que no hay otro Pablo Roberto Romero, no sé. Si amamos, ¿verdad? Estoy seguro. ¿Ah, no se lo más está hablando porque yo era millonario? No, antes ya. Antes, ¿por qué? Porque el subconsciente ya, por mi actitud, por mi trabajo, fue creando situaciones para poder cambiar poquito a poquito. Por ejemplo, a favor de tener libros, no me gustaba. No me gustaba tener libros. Pero yo entendi que es importante. Lo mejor que yo tengo hoy, que me gusta más, es el poder subconsciente. El poder subconsciente. ¿Cómo hablo? El poder subconsciente. Para mí, el libro es de la vida. ¿Por qué? Porque ese libro es de la vida. La persona que es de la vida, no es la misma persona. Si leer, creer, creer y hacer, no es, que aplica, no es la misma persona. Entonces, ¿bueno? Una persona. Una persona. Gracias. Yo sé el porqué de hacer negocio, yo sé que tengo en este negocio, pero la verdad es colocar imágenes, yo, o sea, he hecho una de las cuantas he hecho y no he conectado, porque yo no conecto con el carro hermoso, yo no conecto con eso, y mi mamá de sueño siempre ha sido como, siempre termina en un grupo de mujeres, siempre, o sea, mi mamá de sueño siempre lo que yo haría, y entonces yo quisiera como saber cómo se puede hacer, cómo yo puedo hacer, y yo tengo una herramienta muy buena para desarrollar las relaciones con los chicos y les gusta, pero la verdad es como yo, y yo desde el día que te veé el entrenamiento en el seminario escala, y ya, o sea, no, 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 no se va a hacer para hacer una cosa de esas, y a veces sale al tam que, y he tenido resultados en estos tragos interesantes, sin mamá de sueño, y entonces quiero preguntar, porque te lo hago a ti y con la pregunta, porque eso fue lo que los países en el seminario de la pandemia. Gracias, gracias, gracias por ti, para mí es muy importante, desde que empecé en el seminario, yo entendí muy claro que tenía que resuñar, sueño motivo, sueño motivo, sueño motivo, entonces mi motivo fue para seguir trabajando a mi hijo, y yo muchas veces, muchas veces, estrenaba mucho a mi hijo, por tiempos a mi hijo, y fue un motivo por él, porque lo que pase en mi infancia, yo le dije, no, mi hijo no va a pasar que pasar, y yo sé, entonces, para mí, entonces, para mí, fue importante, después, cuando yo descubrí, yo me propuse, y ahora, ¿qué pasa? Y después, después, es una nueva, ¿qué pasa con toda la red, para usted y todo, solo hasta hoy, ¿qué es el propósito de la compañía? Si usted estuviera, si usted estuviera, si usted estuviera, si usted pudiera, así, mirar las cosas más atrás, ¿cómo salir de la comunidad? Yo ¿cómo suntocida dentro de la compañía? Si yo ya funcioné, al hablar del medio medio, varios juegos que existían enanyak, eran mis compases, pensionaba mis compases. Es buenísimo. Sonia ministra. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La Chron Zone, ¿no? A 그거 was哦. Ah, ya, ya. De tener un flow sí. En esto esto estoy, pero, pero mucho который, es lo que más más tengo como melecto, como cuando yo medio dando en cosas, de materialidades, es lo que siempre se sale a un sins, ya, no tengo un conjunto de mujeres o cosa de mujer, por ejemplo a mí me conectó la compañía para mí lo que me conectó para mí me conectó la compañía la compañía me conectó por carlas o sea, no me sentía los productos a mí me conectó por carlas entonces para mí es como pero me siento que el niño me va a pasar yo sé, es por eso, es por el propósito como que las amantes todo conllevas a eso, pero yo sé que yo necesito algo más no sé qué ejercicio que pasa porque si usted quiere una vida así, normal normal, usted sí como está, las pelas bueno, no que se pelas es mal no lo comprendo mal no que se pelas de las pelas es mal pero que se pelas es una vida normal usted tiene que mirar usted tiene que mirar usted tiene que mirar usted tiene que mirar mirar lo que es tu una Quality rige Usted tiene un curso, yo digo, usted compre una copa en Miami, usted ya va a ir a Miami, viaja a Miami, eso es importante, es una cosa que tiene que hacer, porque si usted no tiene una cosa muy grande, usted está confirmado, confirmado que tiene uno. Lo que pasa es que tiene que hacer, nuestra propuesta, usted quiere ayudar a personas, mujeres, bueno, dicen, 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 eso va a ayudar a ustedes, ¿cómo? Si usted se mete en eso. No, es que, mira, todo lo que usted dice es que tengo ahí, porque porque esos sueños, uno de mis sueños, aparte de los grandes subalos, era que uno ve a Roma, a un viaje con mi intermata que nunca había hecho, un viaje con mi intermata, un viaje con mi intermata, o sea, yo tengo, yo amo cosas que, ¿me entiendes? Pero a la hora de plasmarlos en una cartelera, así que yo, porque yo le digo, este año va a ser estudios que yo lo hago, pero no es de mayo, a eso es lo que me dejo, entonces a veces me digo, y no quiero caer en coherencias, porque si yo enseño un mapa de sueños, yo debería tenerlo, porque ese es el propósito, mi herencia, esa es lo que yo quiero, pero ya te entiendo, me quiero decir, pero si he hecho cosas que la hacían en mi corazón, en mi mente, porque ella la vamos, y las dos, o sea, para mí lo que digo, Carlos, como mujer, como tú decías, absolutamente eso, de los dos de los bolsos. Yo digo, yo este semestre, me hago todo mi ropa, y eso no me lo hago, yo hago, mi hijo no tiene que estar en clase de transensible, eso no me lo hago, pero a la hora de plasmarlas, no, 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 pero las tengo en mi corazón y en mi cabeza, las yo, sí. La parte importante es tu propósito, tu propósito. ¿Por qué? Porque si usted tiene un propósito, usted va a escribir a la vida, siempre pensando que usted está bien, va a dejar en mi educación, va a decir, no está bien. ¿Por qué? Que usted me importa, me importa, me importa, me importa, me importa, me importa, me importa lo que es grande, porque si usted tiene algo grande, usted logra, pues, con verdad, usted puede ser un propósito. Si usted, como mujeres, si usted se impeyado, por ejemplo, impeyado, vio a usted impeyado por ayudando a las pernas, es mucho más fuerte que usted es ser llamante, ayudando a las pernas. y además de hacer llamante nacido, ayudando a las pernas, hay mucha más allá, ayudando a las pernas. Ahora, mudo en villar, ayudando a las pernas. A hacer desmediato, no se pierda. ¿Quién es eso? ¿Se escucha una llamada? ¿Ya? ¿Aminasa? ¿Pero? ¿Aminasa? ¿Pero? ¿No? ¿O? 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 ¿Pero esto? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.